¿Dónde está el verdadero problema de searse en Estados Unidos? ¿Dónde está el verdadero problema de searse en Estados Unidos? ¿Dónde está el verdadero problema de searse en Estados Unidos? ¿Dónde está el verdadero problema de searse en Estados Unidos? ¿Dónde está el verdadero problema de searse en Estados Unidos? ¿Dónde está el verdadero problema de searse en Estados Unidos? ¿Dónde está el verdadero problema? ¿Dónde está el verdadero problema de searse en Estados Unidos? ¿Dónde está el verdadero problema de searse en Estados Unidos? ¿Dónde está el verdadero problema de searse en Estados Unidos? ¿Dónde está el verdadero problema de searse en Estados Unidos? Para finales de octubre voy a presentar el Plan de Paz y de Tranquilidad para México. Este plan contempla todo. Están por terminarse las consultas. Sí, está escuchando a todos, una ventaja que tenemos nosotros es que somos libres, no estamos sometidos a ningún grupo de interés creado, y vamos a actuar de acuerdo a lo que más le convenga a los ciudadanos, lo que más le convenga el país, comentó en entrevista al finalizar el encuentro de hora y media con el gobernador de Tlaxcala. En cuanto a la problemática del tráfico de armas, y recaicar que no debe haber temas vedados, López Obrador se pronunció un favor de combatirlo aunque se afecten intereses. Si eso nos afecta, como es evidente, pues hay que controlarlo. Pero no se trata de hablar solo de un asunto, hay que ver de manera integral el problema, y resolverlo así con varias acciones al mismo tiempo, explicó.Más noticias en MSN a las mejores imágenes de las últimas horas. Gente, Reuters ¡Gracias!